Los estudiantes de maestría en ingeniería del tercer semestre les desean un tiempo de alegría, mucho amor, esperanza, paz, salud, mucha comida en compañía de sus seres queridos. Que este 2022 esté lleno de buenos momentos y muchas oportunidades. Y que todas sus metas y propósitos se cumplan el próximo año. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!